¡Suscríbete! Fabricio Díaz, a los 24, ponía el 2 a 0 para el equipo negre azul, a los 25, un minuto más tarde, queda el agujero, lo aprovecha Martínez, buena diagonal, se escapa de la marca de Juan Alves y pone el 3 a 0, Federico, Juan Ignacio Ramírez, otra vez el colo. Después de este centro de Lofreda, cabezazo de Papelito Fernández y tras el rebote más rápido que todos, Ramírez roba la pelota y define contra Mejía, ponía el 4 a 0, 5 minutos del segundo tiempo y habrá tiempo para otro gol, Federico Martírez se la lleva contra Barbosa y asiste a Papelito Fernández, segundo gol. El Sebastián con la camiseta del negro de la cuchilla, 5 a 0, ganaba Liverpool, Andrés Esquetino, 12 minutos del segundo tiempo, el 1 a 5, entrando sobre el segundo palo, después del cabezazo en el primero y otra vez a la salida de un tiro de esquina, el gol, en este caso Rodrigo Amaral, poniendo el 2 a 5, resultado final ganó Liverpool en Belvedere, victoria de Plaza Colonia, 1 a 0 sobre River, en el Saroldi, cabezazo al gol, el Cebolla Cristian Rodríguez al minuto del segundo tiempo, Cerro Largo, le ganó 2 a 1 a Sudamérica, Agustín Heredia de cabeza a los 8 minutos, el 1 a 0, el remate de Bruno Jiménez, desde afuera del área, viene acá, recibe la pelota, Castilla de Zurda, tapa el arquero Ventancur, el gol es de Marcos Camarda, a los 17 allá en Melo, ponía el 1 a 1 para el equipo Buzón, sin embargo a los 41 del segundo tiempo, otra vez de un balón parado, encuentra la victoria Cerro Largo, Mauro Brasil, Cerro Largo 2, Sudamérica 1, en el Huilla de Melo, Cerrito, le ganó 1 a 0 a Boston River, gol de quién, de Maxi Pérez, de Maxi Silvera, que entrevero, dónde pegó esa pelota, los dos lo festejaron como propio, en definitiva, a los 3 minutos de partido, Cerrito conseguía la ventaja, Rentistas, venció 1 a 0 a Villa Española, gol en contra de Emiliano Albín, a los 17 del segundo tiempo, Peñarol, le gana 1 a 0 a Montevideo, City Torque, 42 de la etapa final, Iván, cuando apareció el desborde de Píqueres, y el gol de Ariel Nahuel Pan, Peñarol 1, City Torque 0, en el Francini, Deportivo Maldonado y Progreso, empataron 1 a 1, fíjense lo que pasa a los 9 minutos de partido, la pelota atrás, Lerda, le apunta a Ayes, por supuesto, de manera involuntaria, Gustavo Ayes y el gol, ganaba Progreso 1 a 0, el empate a los 26, del complemento centro para Bogliachino, Mariano Bogliachino, de cabeza, terminaron 1 a 1 en el domingo, Burguiño Miguel, Nacional, le ganó 3 a 0 a Wanders, en el Gran Parque Central, Gonzalo Bergesio, de cabeza, en 1 a 0 a los 3 minutos de juego, Gonzalo Bergesio, de penal, a los 7 del complemento, el 2 a 0, y lo va a liquidar el propio delantero argentino, Gonzalo Bergesio, después de la corrida de Treza, se lleva la rastra, la marca de Darwin Torres, tapa de Arrua Barrina, y allí está el goleador, el capitán, el 9, el argentino, Bergesio, a los 25, Nacional 3, Juan de Cero. ¡Gracias!